¿Cuál es tu sentir ante la muerte de Don Sevilla? Ay, pues una gran pena, de verdad, que ayer que me enteré, sentí mucha pena. Yo la quería mucho, tuvimos un contacto muy bonito cuando yo hice aventurera. Ella fue a ver la obra y decía, nadie mueve los tacones como tú. Y desde entonces teníamos una amistad bonita, no nos frecuentábamos mucho, pero siempre la quise mucho y pues una gran estrella, una gran figura que se nos adelanta. Muchas gracias.